No son celíacos, pero han eliminado el gluten de su dieta. Esta proteína presente en el trigo y la cebada es para Claudia Morales parte del pasado. Hace dos años que dejó el gluten por opción personal, buscando una solución a sus problemas de colon irritable, hipotiroidismo y rosácea. Entonces dije, ya voy a probar. Y estuve un mes probando, incluyendo más frutas y verduras, dejando el pan, las galletas, las pastas, todo lo que tiene de trigo. Y resulta que me empecé a sentir muy bien. Me mejoró la digestión, yo empecé un poco a bajar de peso, como me sentía más desinflamada, me había mejorado la calidad de la piel. Así que seguí y después del mes no paré hasta ahora. Pese a que en un principio los costos de este cambio alimenticio fueron altos, descubrió que con ingenio se pueden encontrar alternativas. Por eso hoy comparte desde internet recetas de cocina económicas para quienes no consumen gluten. Y ha sido como entretenido redescubrir los alimentos, aprender sobre los alimentos orgánicos y descubrir que hay todo un mundo de alimentos que uno no conoce porque se limita al pan o a los tallarines o al arroz. Los expertos aseguran que el gluten no es una proteína vital, por lo tanto no causa daño al organismo dejar de consumirla. Es más, explican que en muchos casos es beneficioso para algunas personas. Hay muchos pacientes que dicen, sabes que me hincho estomacalmente como cualquier alimento y me pasa esto, me pasa esto, otro, y en general hay algunas personas que no se le han encontrado explicaciones y han dejado el gluten y efectivamente han tenido una vida mejor. Surge una interpretación, en mi modo de ver, abusiva, de pensar que el gluten es una sustancia tóxica o desagrable, lo cual hace que se restrinja la alimentación. Yo creo que una persona puede arreglársela perfectamente sin comer gluten, pero se va a complicar la vida innecesariamente. Eso sí, todos los médicos recomiendan realizarse exámenes antes de tomar una decisión de vivir sin gluten, ya que más que un cambio de hábito, se trata de un cambio para el organismo, que al menos debe ser supervisado por un especialista. Sebastián Fuentes, CNN Chile.